Juan Espinal, congresista, buenos días, bienvenido a Despierta Antioquia, los saluda al pueblo antioqueño. Luis, muy buenos días, un saludo muy especial para todos los pacientes de Despierta Antioquia y un abrazo croterno para la mesa de trabajo. Congresista, obviamente preguntarle por esas medidas que ha tomado, o esas decisiones mejor, que ha tomado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, frente a reducir o quitar, de alguna manera, las medidas restrictivas en la ciudad de Medellín, pero por otro lado, pues sale el gobernador y dice, no, las medidas restrictivas siempre vienen. ¿Qué decir frente a estas dos posiciones? Hombre, yo creo que es importante que el alcalde de Medellín y el gobernador tengan un diálogo tranquilo. Creo que no solamente debe ser el alcalde de Medellín, es con todos los alcaldes del área metropolitana. Y miren, nosotros hemos apoyado al gobernador siempre, creemos en él, pero también creemos que es el momento de reactivar completamente la economía. Sin embargo, continuar garantizando protocolos de bioseguridad. Pero yo considero, Luisa, que a estas alturas, nosotros llevamos prácticamente 16 meses en pandemia, que a todos los ciudadanos estamos completamente sensibilizados de la importancia que tiene cumplir con los protocolos. En ese orden de ideas, yo considero que todos los sectores económicos, todas las actividades económicas, tienen que ir retomando la normalidad, activarse, la reactivación de la economía es urgente y debe ser un hecho no solamente de Medellín, sino de todo el departamento y creo que son medidas necesarias, Luisa. O sea que usted está de acuerdo con las medidas del alcalde de Medellín, según lo que usted acaba de anotar. Cuando, por ejemplo, ayer una serie de informaciones y acciones que se van a tomar en Medellín por parte de la administración municipal, dijo el alcalde, vuelve a la feria de las flores con público. La idea es que con todas las normas de bioseguridad vuelva la gente a los estadios, al atanasio, por lo menos, cuando vuelva el fútbol en nuestra ciudad. Entonces, le colijo lo que acaba de anotar, significa que hay un aval por las acciones del alcalde, por las determinaciones, como equivoco. Y qué decir también, le agrego a esa pregunta, Elkin, me disculpa, congresista, para agregarle la siguiente información. Pues el gobernador ha entregado el reporte de ocupación camas UCI en el departamento de Antioquia de un 97%. Entonces, sabemos que hay que reactivar la economía, pero por el otro lado está también la vida y la salud de los antioqueños. ¿Qué decir entonces? Yo creo que hay dos reflexiones. Primero, más que avalo, uno no garantiza nada diciendo que está de acuerdo o no. Yo creo que es una necesidad de todos los sectores. Hoy tenemos unas preocupaciones económicas a nivel nacional muy grandes. La pobreza en Colombia, por causa de la pandemia, aumentó en un 42%. Por causa de los bloqueos del paro, nosotros hemos perdido aproximadamente 10 billones de pesos. Y los comerciantes y todos los ciudadanos no aguantan más. Yo creo que son medidas importantes, medidas necesarias. Y la reactivación económica, no solamente de Medellín, lo repito, de Antioquia y del país, se debe retomar. Que es muy importante que los alcaldes hablen con el gobernador, especialmente el alcalde de Medellín, que representa a la capital de todos los antioqueños y que hable con el gobernador. Y lo segundo, Luisa, miren, el tema de la ocupación de bus, es claro que sí hay que ocupar. Tenemos que proteger la ciudad. También tenemos que ser conscientes del trabajo que ha tenido todo el equipo médico a nivel nacional. Pero también una reflexión. Nosotros tuvimos un confinamiento en este tercer pico de la pandemia y un cierre total durante cinco fines de semana. Y desafortunadamente hemos visto que el comportamiento de ocupación y aumento de los casos sigue aumentando. Y yo creo que nosotros, a esas alturas, lo que estamos viviendo, tampoco podemos permitir que persista una pandemia con hambruna. Y finalmente, con respecto a los grandes eventos, creo que ese tema sí me imagino que el alcalde entregará el decreto que debe ser aprobado por el gobierno nacional para que sean analizados y aprobados este tipo de actividades. Feria de flores, los conciertos, las aglomeraciones, que además esas sí todavía jurídicamente están prohibidas, pero hemos visto que durante este mes las aglomeraciones han persistido por los bloqueos. Congresista, ahora quiero preguntarle por el tema del paro nacional. ¿No cree usted que al gobierno nacional, que es de su partido, se le salió de las manos esto? ¿Y por qué cree que usted, por qué cree que no ha cedido un poquito ante las peticiones del Comité del Paro, quien ha estado pues encargado de convocar a esas movilizaciones y de alguna u otra manera terminan en actos vandálicos? Tres puntos. Primero, desde que el presidente Iván Duque ganó la presidencia, Gustavo Petro anunció que estaría en las calles haciendole oposición. Y así lo ha hecho, es que esto no lo estamos inventando nosotros. Todos los colombianos son conscientes que Gustavo Petro siempre ha estado en las calles, tratando de desestabilizar el Estado colombiano, y eso es una estrategia de ellos como oposición. Y no solamente es en Colombia, lo hemos visto como ocurrió en Chile, como ocurrió en Ecuador. Imagínese que el presidente Lazo lleva unos días como presidente y ya le están convocando paros a nivel nacional. Entonces, esta es una estrategia a nivel regional de la extrema izquierda, cuando hay gobiernos que defienden la democracia, que defienden la libertad de empresa. Lo segundo, el gobierno nacional ha tomado unas medidas importantes. Y nosotros, desde nuestro partido, con todo el respeto, le hemos reclamado al gobierno más autoridad y más determinación. Nosotros consideramos que no podemos permitir los bloqueos. Los bloqueos realmente es una forma de criminalizar las actividades comerciales y la vida cotidiana de todos los colombianos. Y ayer, con el levantamiento de todos los bloqueos, casi todos los bloqueos a nivel nacional, nos da tranquilidad a los colombianos y creo que eso es lo que hay que hacer. Los bloqueos, además, no están dentro de la Constitución. Y bienvenida a la protesta y la manifestación, pero sin bloqueos, porque los bloqueos no permiten que pasen los alimentos, que pase el combustible, que pase el oxígeno a las clínicas. Miren la muerte de los dos bebés por culpa de los bloqueos. Y lo tercero, aquí lo que tenemos que hacer los colombianos es trabajar, defender a las empresas, defender la democracia, defender la libertad, la libertad de todos los colombianos. Y si uno quiere llegar al poder, tiene que ser vía democracia, ir a las urnas. Así no podemos pretender que por vías de hecho, para desestabilizar el Estado colombiano, para desestabilizar nuestro ordenamiento jurídico, quieran llegar al poder. Yo creo que eso da un muy mal mensaje a nivel internacional. No sé, don Juan, si usted tuvo la posibilidad de leer un comunicado del Comité de Goceros del Paro a nivel nacional, donde dicen que ese documento, ese preacuerdo que hicieron ellos con el gobierno nacional, prácticamente se ha desvirtuado y continúan las marchas y protestas. A uno le parece grave, porque siempre hemos considerado que el diálogo es un arma, más que contundente, para resolver muchas situaciones. Pero, ¿cómo analiza usted lo que ellos dicen? Que en un momento hay algo de acuerdo con el gobierno y que el gobierno, según ellos, prácticamente sus preacuerdos se han desechado. Hombre, yo he visto que el Comité saca comunicados y comunicados. Lo primero es, mire, yo les quiero hacer un llamado a la sensatez y a que nos ayuden a trabajar y a construir el futuro de Colombia y a recuperar la economía en este presente tan difícil que estamos viviendo. Yo creo que al Comité le ha faltado sensatez. El Comité tiene que dar a un lado la bandera política y entender que aquí se está generando pobreza, que cuando se daña y se vandaliza el transporte público se está afectando a las clases más desfavorecidas, que son las que muchas de ellas utilizan el transporte público. Es que aquí, desafortunadamente, en muchos países los ricos utilizan el transporte público. Aquí en Colombia no. Aquí en Colombia cada uno sale en su vehículo. Algunos lo harán, pero la clase media y las clases más desfavorecidas se mueven en el transporte público y yo creo que ese es el llamado que hay que hacerles a ellos. Y lo segundo, mire, cuando uno ve peticiones que suman cuatro veces más la reforma tributaria que había presentado el presidente Duque, que fue el punto de implosión por la que ellos citaron a las calles y realmente han generado el revuelo a nivel nacional, pues uno dice dónde está la sensatez, dónde está el análisis de la realidad económica del país. Y yo también le digo una cosa, ellos no pueden de alguna manera tratar de presionar al gobierno con los bloqueos o levantamos los bloqueos. Señores, es que la autoridad es el gobierno y nosotros tenemos que proteger la institucionalidad y nosotros tenemos que respetar la institucionalidad y la democracia de este país. y rechazamos de plano las vías de hecho que no pueden ocurrir en nuestro país de ningún lado, de ningún lado.